hola bienvenidos al canal de PES4REVER de vuestro amigo José PES4REVER comentando nada amigos con Aminoa para hoy con Aminoa para hoy de información chavales atentos a la semana que viene desde el lunes arrancamos a full en el canal estaremos en directo para ver todo el contenido del data pack 1.1 aunque ya sabéis que eso será que eso será por la por la por la noche no cuando salga aunque al día siguiente detallaremos todos los vídeos que podamos que podamos el contenido de dichos de dicho data pack vale pero chavales ya sabéis que han anunciado muchas cositas que he subido el vídeo en el canal también el tema de la nueva competición muchas cosas vale pero chavales lo más importante Konami va a arreglar lo que llevamos tiempo desde que salió esta data pack 1.0 en el fútbol los books que tiene el juego los books de los árbitros los books de los porteros los books de la defensa los books de algunas situaciones que se dan en el centro del campo en el terreno de juego chavales Konami no era tonto Konami ha ido reportando todo lo que ha ido escuchando esto es lo mejor que Konami está haciendo esta temporada escuchar a la comunidad escuchar a la comunidad supuestamente los porteros cuántos fallos hay de porteros que se les escapa que se las comen que se adelantan bastante te hacen vaselina cuántos errores hay de la defensa que se comen los balones por arriba el largo la posición no la corrigen bien en los defensas van como locos todo eso lo va a corregir Konami con el data pack 1.1 no porque lo diga yo sino porque lo dicen ellos suscríbete al canal reventa like comenzamos y ahora lo que estamos en la página web de Konami y aquí viene todos los archivos de la actualización que va a venir el día lunes 30 por fin van a arreglar los books los errores mira 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 todos los errores todas las cosas que han notificado el día de hoy Konami brutal es que no es que luego tenía bastantes fallos y evidentemente tenía que mejorar bastante pero es que Konami tiene que arreglar todo en el sentido todo en tema de gameplay tiene que arreglar los porteros va a arreglar las defensas ya lo hicimos un vídeo de la semana pasada chavales Konami va a arreglar bastantes cositas esto es lo contenido que va a añadir Konami vale y aquí amigos tenemos toda la lista la lista gigante de las cosas que va a mejorar Konami vale que son ya vemos brutal brutal todo defensa los porteros todos los fallos que tienen los porteros las defensas que no que es que muchas veces que sí que es muy bonito muy entretenido muy divertido en atacar en este juego pero defender es la media callada me entiende la M más grande del mundo porque los defensas no sé no sé si te cogen las contratas en los no hacen fuera juego no están bien posicionados todos esos fallos los rebotes inesperados en los defensas mal posicionado lo vea que lo pone es que es brutal por eso Konami lo más importante para mí que hay en este de la etapa 1.3 aparte de los balones las botas las licas la licencia lo que sea que metan lo más importante para mí es el gameplay las grandes mejoras lo importante lo importante que es el gameplay que es la defensa los porteros y las faltas los árbitros los árbitros que se la comen doblada te echan muchas rojas te pitan muchos penaltis todo eso lo va a mejorar Konami vamos a ver ya lo probaremos el lunes chavales déjame un comentario que opináis a los otros al respecto pero supuestamente para mí va a mejorar todo esto mira todo mira todo todo lo que hay todo lo que hay que va a mejorar Konami portero defensa espectacular y también supuestamente van a afinar un poco los gráficos vamos a ver si se si se si se nota el tema del de tapa 1.1 de todas formas amigos yo no espero nada espectacular en ese sentido porque yo creo que Konami donde lo va a dar todo va a ser la nueva temporada que será el data pack 2.0 que será cuando acabe esta temporada 2 que será como han dicho en el campeonato sobre finales de agosto-septiembre yo pienso que ahí será ya gráficamente mejor más pulido el gameplay más pulido y las nuevas licencias y los nuevos modos offline modo editar y demás yo espero lo gordo para esa para el inicio de la próxima temporada este data pack 1.1 viene a rectificar a mejorar el data pack 1.0 chavales mejoras los bugs los van a arreglar justamente Konami chavales espero que haya gustado el vídeo el día de hoy según Konami los bugs de los porteros de los defensas de los árbitros y mejoras también gráficas en algunas cositas algunos detalles lo van a mejorar con el data pack 1.1 que sale el lunes 30 de mayo así que amigo no revienta el like revienta el like suscríbete al canal más información pez fuera verde chao ojo nos vemos el 30